Hola mis amigos, yo soy Yanderson Zambrano y hoy nos encontramos aquí en la casa Los Abuelos de Jesús en Chururú. Y estas son las palabras de los artistas invitados el día de hoy. Nos encontramos un grupo de personas que forman parte del sur del estado Táchira, del estado Apure, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en diferentes actividades. Y bueno, desde hace muchos años la casa Hogar Los Abuelos de Jesús celebra sus aniversarios y se realizan actividades, se realizan radiomaratones para mostrar hoy en día cómo se encuentra esta casa Hogar. De verdad que hemos notado que ha evolucionado la infraestructura, pero de igual manera esta casa Hogar necesita de una mano amiga de todas las personas que tengan la oportunidad de hacerlo. Instituciones, influencers, fundaciones, entes gubernamentales que puedan brindar un apoyo a la casa Hogar. Hoy compartimos un evento muy bonito donde nos reunimos la cantidad necesaria que había porque no llegó más nadie, pero siempre están los que tienen que estar. Donde compartimos con todos los abuelos, teníamos eso, nos atentó muy bien. Sustuvimos la parte del evento como tal, ahorita estamos acá en la casa principal de los abuelos, que ya se suele ir presente. Pero estuvo muy bonito, una organización muy buena, hubo mucha participación. Y de verdad me siento muy contento de participar con tantos amigos, con tantos amigos, locutores, presentadores, periodistas que estuvieron para esta noble causa con los abuelos de Jesús. De verdad muy contento, muy agradecido con Dios. Así es, y es un día donde la gente colaboró, participó como parte de esta actividad. Hoy domingo 5 de marzo del año 2023. Y la idea es que la gente siga apoyando. Cada apoyo cuenta no importa la cantidad. Lo importante es colaborar de corazón. Bueno, de verdad que para mí es un privilegio, una vez más, después de tantos años fuera del país, volver y formar parte de este gran equipo, como dijo Miguel. Un gran equipo que durante muchos años, ya por tradición, creo que son como 8 años, más o menos, 9 años, desde que se fundó. 9 años. 9 años, y desde el primer momento, cuando formamos parte de Calidad 90.13, en esa hora que ya no existe, que ya lamentablemente, pues dejó de transmitir. Hicimos radiomaratones, hicimos transmisiones y estuvimos desde el principio. Y nos llena de alegría y de ilusión ver cómo ha evolucionado, como dice Ronald, cómo ha crecido. Y todo lo que le prestan a estas personas, que muchos no tienen familia, otros tienen poca familia, pero son de muy bajos recursos. Y nos encontramos acá, no supervisando, pero sí viendo la atención, las instalaciones. Y de verdad que qué bonito que Dios ponga en el corazón de personas tan maravillosas a ayudar a estos abuelos que, como les digo, muchas veces no tienen familia. Y bueno, van a pasar sus últimos días acá y que en sus últimos días, en sus últimos años que les quedan acá, pues reciben todo el amor, toda la comprensión, todo el cariño que muchas veces les hace falta. Y no la tienen de su familia, pero acá hay unas personas maravillosas que, como lo dijo su coordinador en un momento, son ángeles que Dios ha puesto en la tierra y que los ayudan a que se sientan bien, que estén rodeados de amor, de cariño. Así que bueno, para mí de verdad hay muchachos que muchas gracias a todos los que nos acompañan y bueno, las opiniones de los más compañeros. Bueno, queremos darle las gracias al Dios Todopoderoso, a Sandra, al Señor Modesto, por de verdad el trabajo que vienen desarrollando. Y bueno, invitarlo a todos ustedes para que contribuyan para seguir ayudando la Casa Hogar Abuelos de Jesús. Hoy tocamos su corazón, hoy nos tocan el corazón a nosotros, porque una cosa es hablarlo en nuestras habitaciones y hacerle la invitación en la radio, otra totalmente diferente es ver las condiciones, las buenas condiciones que le están tocando nuestros abuelos. Señores, hoy tocamos su corazón, al igual que nos le están tocando a nosotros, vamos a seguir colaborando con esta gran bendición, porque el día de mañana no sabemos si soy yo, si es usted, si es el vecino, que esta es nuestra casa, esta es nuestra gente. Saludos. Primeramente, gracias a Dios por el momento y por la vocación y por la invitación que me hicieron hoy para tener un porqué y un futuro al saber que está esta Casa de Abuelos hoy acá en día. Que de verdad, pues, dar gracias a bondad al Señor Modesto y a Sandra que han llevado esto a flote y es una gran bendición que estas personas que están, estaban en una crítica de salud o estaban abandonadas, porque están queridos, otras no están abandonadas, pero esto es mucha gran ayuda y una gran bendición para el Señor Modesto, toda su familia y todos los que lo rodean. Primeramente, hay que darle gracias a Dios por tener ángeles en la tierra, como está a decir aquí nuestro amigo Ender, como el Juan Moreno, la decían a Sandra. La verdad, como el Juan Moreno, la decían a Dios por el Señor Modesto, personas que luchan por esos abuelos, personas que tienen sus familiares, pero a veces se olvidan que tienen personas que realmente lo necesitan. Y de verdad, y de verdad, me siento tan agradecido, sí, a la decían a Sandra, por esta invitación de apoyar a la Casa de Abuelos, y le hago una invitación a todos ustedes, todos ustedes, comerciantes, no comerciantes, apoyemos esta causa, esta labor tan bonito, tan hermoso, que ves al ver a un abuelo feliz, que es lo más hermoso que hay. Bueno, primeramente, entusiasmado con nuestro Señor Jesucristo, no, este, lamenter, que este día, que se ha programado para hacer esta obra tan gentil, tan bondadosa para estos abuelitos, que hay que ayudarlos, porque son, como decir, nuestra familia, somos ellos, ellos somos nosotros. Entonces, entonces, este, nos sentimos muy contentos, como dije primero anterior, con todo lo que hemos colaborado, mis amigos, los autores, amigos cantantes, amigos modesto, que es la tecla principal de este piano, que estamos tocando en el día de hoy, y, este, toda su gente administrativa, de todo este antianato, los abuelitos de Jesús, donde tenemos que seguir, como le estaba diciendo a mi amigo, no esto no una vez al año, sino dos veces al año, porque yo sé que estos abuelitos necesitan cada día más, y cada día más vamos a tener más abuelitos. Y la idea es seguir hacia adelante, no trancarnos en un, por un, por un tropiezo, por algo así, no, hacia adelante, de la mano de Dios todo el tiempo, para con estos abuelitos de Jesús. Yo quiero decir unas palabras, yo quiero decir unas palabras muy cortas, pero con mucho sentirse, el pilar de todo esto es este señor, ya tiene una bendición, es un ángel que Dios puso en la tierra para todo lo que estoy viendo, porque realmente no sabía que existía, yo no sabía que esto existía, vivo aquí cerca del municipio de André de Loy Blanco, y no sabía, es que me invitaron, amigo Jackson, agradecido, y ya me di cuenta de todo, esta muchacha, Dios le va a dar bendiciones grandes en la vida, las palabras mías son cortas, quiero ofrecerles algo, que lo voy a hacer, y otra palabra, todos los, no sé qué, cuándo hacen las hallacas aquí en diciembre, a los abuelitos, más o menos como el 10, el 10 de diciembre yo les voy a traer una mauta del fundo, yo tengo un fundo, pequeño, pero lo voy a hacer de corazón, que hagan las hallacas para los abuelitos, es un hecho, y no va a ser este año, sino todos los años, mientras Dios me tenga con vida, gracias, en vista de ver lo que están haciendo ustedes por esta causa, y Dios, cuente con eso, felicitaciones a ustedes, estos son los momentos que de verdad me ponen a mí feliz, me animan, porque a veces uno quiere como echar para atrás, pero como esto es una obra de Dios, no puede echar para atrás, no puede seguir adelante todos los días, yo sé que Dios no me va a dejar solo, nunca, y entonces por eso sigo adelante, y lo que yo siempre digo es lo siguiente, ahora más tarde, mañana, o entre 10 años, y me voy a ir, y no me voy a llevar absolutamente nada, y eso es lo que a mí me emenaje, es lo que yo quiero, es seguir sustituyendo para esta casa de hogar, que esta casa de hogar no tenga 19 abuelos que tenemos ahorita, que tenga 25, 35 abuelos, porque hay mucha necesidad, aquí llega muchísima gente, pidiendo verdad que le den chance, pero no se puede, entonces gracias a ustedes, y gracias por todo lo que han hecho hoy con nosotros, de verdad, y Dios les pague. Y cabe destacar una cosa, que no solamente son los abuelos que tenemos acá, también vienen abuelos de la calle, abuelos de las comunidades, a comer acá, ellos vienen a mediodías, pasan al comedor, comen con todos los abuelos, y todo el que toca esa puerta, tiene que comer en esta casa, a la hora que sea, vienen, buscan su almuerzo, buscan su cenita, y son agradecidos, porque saben que como comen aquí, no comen en la calle, y yo invito, quiero hacer una invitación muy pequeña, a todas aquellas personas que creen que esta casa hogar no existe, o que eso es mentira, vengan y conozcan, conozcan la obra, no hablen por hablar, enamórense, yo trabajo acá y vivo acá, desde las 5 de la mañana pueden tocar esa puerta, hasta las 11 de la noche que me acuesto, y decir, vengo a conocer la casa hogar, así no traigan nada, llévense en la experiencia más bonita que es, servirle a quien lo necesita. Aplausos, 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 a todos, muchas gracias, bueno aquí estamos en medio de comunicación, no, no, de repente no estemos aportando económicamente, pero si, reproduciendo la información, no, a diferentes municipios, a estados, bueno, a nivel internacional, no, hemos estado activados desde ayer, hoy, ayer sábado, hoy domingo, desde tempranito, bueno, estamos aquí, dando de a poquitos, colaborando con los abuelitos de Jesús, aquí en esta casa de Churú, bueno, aquí vamos a estar nosotros, vamos a estar nosotros aquí, compartiendo con toda la gente, con esta bonita estructura, que el señor Modesto, pues está logrando, junto a Sandra, y toda la directiva de la casa hogar, bueno, aquí he venido hoy, con mi compañero de radio, Eliu Caballero, primero que todo, así como Jesucristo, multiplicó los peces, multiplicó el pan, así va a ser, en esta distancia, con los abuelos de Jesús, no tan solo los abuelos, todos vamos para ese camino, tenemos que pensar en nuestro futuro también, hoy estamos jóvenes, pero a medida que van pasando los años, llegamos a estar igual que ellos, entonces, brindemos esa mano amiga, apoyémonos rotundamente, vamos a ayudar a esta casa, a esta casa bonita, a esta casa amiga, a esta casa de los abuelos, porque Dios multiplica en cosecha, en abundancia, con un corazón de oro, podemos hacer abundancia para todos ellos, me siento muy orgulloso, tanto de mi personalidad, como de mi compañero de Ana, haber conocido este sitio tan maravilloso, donde abunda la paz, la abundancia, la alegría, y la organización que tiene, tanto el señor Modesto, como la señora Sandra, por este lugar tan lindo, impecable, todo organizado, cada quien busca su ropa, cada quien tiene todo bien ubicado, gracias por esa estrategia, le pido mucho a Jehová, Dios que mantenga este lugar lleno de felicidad, como siempre, le pido por favor a la gente del comercio, de mediana, de poca industria también, o pequeña industria, que colabore, ya saben, estamos ubicados, aquí en el Chururú, aquí está la casa, la casa de los abuelos, los abuelos de Jesús, para que entonces, vamos a aportar cada uno, la mano amiga, para poder ayudarnos, gracias, bendiciones, y éxito, a los que están organizando, y a los que organizaron, este maravilloso evento, es mejor perderse, que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar, Que no es tan libre, que no es entreta. Que no es que, Gracias por ver el video.